No siento en el alma una pena honda Una pena honda que me hace llorar No siento en el alma una pena honda Una pena honda que me hace llorar Porque yo te veo mal así Si tu nuevo amor me tienes delirando Porque yo te veo mal así Si tu nuevo amor me tienes delirando Si quieres matar mi amor, matame ya Pero no me tengas que ir a delirando Si quieres matar mi amor, matame ya Pero no me tengas que ir a delirando Porque yo te veo mal así Si tu nuevo amor me tienes delirando Porque yo te veo mal así Si tu nuevo amor me tienes delirando Cuando yo te mombro el locoterío Empiezo cantando y termino llorando Cuando yo te mombro el locoterío Empiezo cantando y termino llorando Porque yo te veo mal así Si tu nuevo amor me tienes delirando Porque yo te veo mal así Si tu nuevo amor me tienes delirando Si tu nuevo amor me tienes delirando Si tu nuevo amor me tienes delirando Yo quiero dar un poco de paz Que mi amor es solo tuyo Ay tu nuevo amor me estás matando No me digas tu cariño, no me digas tu piel Ay tu nuevo amor me vas matando Yo quiero que tu sepas que mi amor es solo tuyo Ay tu nuevo amor me vas matando No me digas tu cariño, no me digas tu piel Ay tu nuevo amor me vas matando Yo quiero que tu sepas que mi amor es solo tuyo Ay tu nuevo amor me vas matando No me digas tu cariño, no me digas tu piel Ay tu nuevo amor me vas matando